Si no me equivoco... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Yugo y bienvenidos a Overwatch, un nuevo vídeo en mi canal después de tantísimo tiempo sin subir nada. Ya es Navidad en Overwatch. La verdad, debo de confesar que tenía un vídeo preparado que grabé hace como unas dos semanas de Overwatch abriendo, creo que, 40 cajas normales. Lo que pasa es que es un vídeo que era bastante largo y jamás he llegado a subir porque no tenía tiempo para editarlo, básicamente, chicos, ¿vale? He estado centrado en el canal principal y no he podido editarlo. Pero ahora, como ha llegado el evento de Navidad, al igual que hice con el de Halloween, pues me gustaría abrir cajas. Lo que pasa es que a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, me he juntado con 30 cajas de botín. Yo creo que voy a hacer una primera parte del vídeo para que no quede demasiado larga. Vamos a abrir 15 cajas y luego, pues, puede que haga una segunda parte y abra las otras 15 cajas. De todas formas, lo primero que voy a hacer es, os voy a enseñar, por favor, lo que me encantaría que me tocase en estas cajas. O sea, cuál es mi objetivo y es que estoy enamorado de este aspecto de Winston, ¿vale? Que es que cuesta 3.000, ¿vale? Tengo 2.965 de oro, que es lo que he ahorrado en toda mi historia que llevo jugando a Overwatch. Y cuesta 3.000 el traje, o sea, me quedaría pobre con todos mis ahorros. No me gustaría comprarlo, ojalá me toque. Mirad, por favor, o sea, me encanta. O sea, es que es el maldito Yeti con los colmillos y todo aquí. Las calaveras, como con nieve, la mochila. Es que me alucina, me alucina este traje. Tengo que sacar este aspecto de Winston. Y otra cosa también que me gusta mucho, que también cuesta otros 3.000, un personaje que estoy jugando bastante últimamente, que es Zarya. No es un aspecto, creo que era un gesto, si mal no recuerdo. Sí, aquí está. Regalo misterioso, que también cuesta 3.000. Y es muy curioso este gesto, porque mirad, o sea, abre la caja, saca un oso de peluche. Si lo volvemos a pulsar, creo que puede cambiar la animación varias veces. Ha sacado un robot de la caja. Es como que va abriendo distintos regalos de Navidad. Ahora abro una caja, saco otra caja, dentro de la caja hay otra caja, y dentro de la caja hay otra caja. O sea, me encanta, me encanta este gesto. O sea, tengo que conseguir este gesto y el traje de Winston me tienen que salir. Es el objetivo de abrir estas cajas, chicos. Así que bueno, ya no me enrollo más y vamos a ir directamente a abrir las cajas. Tengo realmente 22 cajas de invierno según esto. O sea, imagino que las restantes son cajas normales. Yo las que quiero abrir son de invierno. Iré comentando las cosas que me salgan. No sé, uy, ¿un épico ya de primeras? Vale, intuyo que las que sale como el simbolito este del copo de nieve detrás son las especiales de invierno. Bastoncillo de caramelo. O sea, me ha salido el aspecto de sombra de Navidad. Bastoncillo de caramelo. Pues no le veo demasiado bastoncillo de caramelo. Me lo voy a equipar, por eso de que es especial del evento. Pero bueno, no está mal. Primera caja, un épico. No está nada mal. Venga, vamos. Cositas de Navidad, cositas de Navidad. Es lo que quiero yo. Vale, imagino... No, esto es normal. Nada, nada interesante. Me voy a poner esta pose de victoria, que no tengo ninguna de canso. Lo hago todo a medida. Y esta frase de Navidad de Thor no me entusiasma demasiado. No me ha salido nada de esta caja. Venga, vamos a abrir otra. Dios, pero ¿por qué no me está saliendo nada? Ya empezamos. Ya empezamos. A ver. Un graffiti. No, no me llama nada este graffiti. Venga, me voy a poner esta pose. Pero no es de Navidad tampoco. Y no me está saliendo... Venga, por favor. Un épico, un legendario. Un legendario, vamos. Pues no, dos azules otra vez. Un icono de Navidad. El bastoncillo de caramelo. Ahora sí que sí. No me lo voy a equipar. No me está saliendo lo que yo quiero, ¿eh? No me está saliendo lo que yo quiero. Venga, otra caja, rápido. Legendarios. Epics. Un legendario, un legendario, un legendario. ¡No! Hubiera sido genial que fuera la de Winston. Es un aspecto de Pharah legendario. Creo que es de los más chulos del juego. Está bastante guapo, pájaro trono. Me lo voy a equipar. Lleva desde el principio, creo, en el juego. Lo he visto ya que lo tiene bastante gente. Nunca me había salido un aspecto legendario de Pharah. No sé si tiene este y otro. No estoy seguro si tiene dos. De hecho, me habían salido bastantes pocos aspectos legendarios. Luego, al final del vídeo, si me acuerdo, enseñaré el aspecto legendario que me salió. Pues en el vídeo anterior que grabé, pero que al final no he subido al canal. En el que abrí como 30 cajas. Me salieron dos aspectos repetidos. Y luego uno de Symetra, creo que ya tenía. Y el que os voy a enseñar luego, sí me acuerdo. Pero bueno, vamos a seguir. Me ha salido otro icono de jugador de Navidad. Nada interesante de momento. Es muy difícil que me salga justo una de las dos cosas. Que quiero un azul. Lo mejor de esta caja va a ser un azul. O sea que no. Un graffiti. Pues en Victoria de Bastión me la voy a poner. De momento veo muy complicado que me salga justo lo que yo quiero. Porque lo más probable es que salgan azules y azules y azules. Oye, ¿esto está chulo? Un graffiti de cookie de Diva. Venga, este me la voy a poner. Es como una cookie navideña. Con la forma de Diva. Y esto es un graffiti. Y es que como tiene... No, es el Inverlandia. Vale, de todos. No me llama. Venga, vamos a abrir. Venga, un épico. Un legendario. Vamos. Winston. Épico. Atención. No. Un aspecto. No, iba a decir. ¿Es navideño o no? Pero son las malditas luces que hay detrás en el escenario. No es navideño esto. Ciudadana. De Utopaea. Pues de... Si Metra no recuerdo qué aspecto tengo. Me lo voy a poner de mientras. Creo recordar que como ya he dicho. Tenía uno legendario de ella. No sé. Vamos a seguir abriendo. No sé cuántas cajas llevo. Puede ser que lleve 8. Voy a seguir abriendo de momento. A ver si me sale algo bueno. Tiene que salir algo bueno en este vídeo. Por favor. Pues nada. Un icono de jugador. De muño... Este me lo voy a poner. Me lo voy a poner porque para los que nos sigáis en el canal principal. Muñeco de nieve que se parece a Olaf. Merezco tener este icono. De jugador. Y el graffiti de Mei. Este está súper chulo. Está haciendo con la pistola de hielo un oso. Este me lo voy a equipar también. Escultura de Mei. Lo que pasa que no es lo que estoy buscando. Pero bueno. Winston, vamos. Ese aspecto legendario. Ese que es muy difícil. No, sale aquí tampoco, ¿no? ¿Cómo va a salir? Arbolito de Navidad. Graffiti. Además lo tengo duplicado. Nada, bueno. Por lo menos estamos ya en 3.090 con los duplicados. Me llegaría para comprar el traje de Winston. Lo que pasa que... Lo recomendable es no comprar nada hasta que termine la temporada. Si alguna vez estáis jugando a Overwatch y abrís cajas, ¿vale? Porque lo podéis comprar y luego como quedan todavía más días, como salga duplicado, habéis perdido bastante dinero. Yo recomiendo esperar a los últimos días para comprar las cosas que queráis. Voy a abrir a ver si me sale... No. A ver si me sale un legendario iba a decir, pero no. A ver, tranquilidad. Y ya está. Esta es la frase especial. Navidad de soldado 76. Tranquilidad. Pues no me dice nada. Un regalo. Vale, pues nada. Voy a abrir más. Creo que serían 12 cajas con esta. Si no me equivoco. ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡Maldita sea! Espérate que creo que me ha salido... Me ha salido doble épico. Esto es dinerito. 150. Sí, esto es dinerito. Me ha salido este legendario de McGree. Que creo que no tenía nada de McGree. Ni siquiera épico. Me lo voy a equipar. El sheriff es uno de los que más me gustan. Porque está así con el brazo este robótico súper chulo. Que lleva aquí la baraja de naipes. Está súper chulo este. No es de Navidad. Pero bueno, bueno, bueno. Me ha gustado bastante este aspecto. Y creo que me he llevado un aspecto de Navidad de Reaper. Escalofrío épico. Está bastante guapo. Creo que tengo el del cuervo. Que es legendario de Reaper. Creo que era legendario. Pero está bastante chulo. Mirad las rodilleras así como con hielo. Me lo voy a poner, ¿eh? Me gusta bastante. No lo juego mucho Reaper. Sí que me lo cojo alguna vez. Estoy centrado en tanques sobre todo. Pero me lo voy a equipar porque está bastante guay. Y bueno, doce pico es un legendario en esta caja. Ojo, ojo. Ha sido buena, ¿eh? Ha sido buena. No ha salido lo que estoy buscando. Pero ha sido buena caja. Vamos a abrir más. No creo que salga nada en esta caja. Sería ya muchísimo, ¿no? Un azul toca. Claro, hay que descansar. Aspecto de Reaper que además tengo repetido. Esto también tengo repetido. Y esto es un graffiti de... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Roadhog, el graffiti de invierno. Y está ahí en una silla en bañador con la panza al aire. Y las puertas estas de los adornos de Navidad lo llevan en el cuello. Estupendo. Vale, si no me equivoco aquí ponía 22. Llevamos 13 cajas. Debería de abrir dos más para cumplir lo que he dicho. Voy a seguir abriendo. No sé si al final voy a abrir todas el tirón. No lo sé porque está yendo bastante rápido la cosa. Wiston no está aquí tampoco. Tampoco está aquí Wiston. ¡Oh, Dios mío! Me encanta este icono de jugador. Es Reinhardt. ¿Es Reinhardt, no? ¿Es Reinhardt como Jetty? No, es Wiston Jetty. Es Wiston Jetty. Sí, es Wiston Jetty. Es Wiston Jetty. Me ha salido el icono de Wiston Jetty. Pero yo quiero el aspecto de Wiston Jetty. No el icono. ¡Ah! Dios, tengo dudas. ¿Qué hacer con el Olaf o el Wiston? Dios mío. Lo siento, Olaf. Lo siento. Perdóname. Es que está... Está muy chulo. A ver si me da suerte ponerme el icono de Wiston Jetty para atraer al aspecto. Y esto es un graffiti de Ana que está tomándose ahí un coffee en una taza. Vale, debería de ser la última caja, chicos, que habrá en este vídeo. Si quiero hacer un segundo vídeo. Vamos a ver si hay suerte, por favor, legendario. ¡No! ¡No! Y encima repetidos a muerte. Duplicado y duplicado que los pagan a cinco. Es que no los pagan prácticamente nada. Y un icono jugador aquí de chinchil con las copas. No me ha salido. No me ha salido. He dicho que iba a abrir quince. No quiero abrir más porque me quedan siete. Pensé que tenía quince y quince, pero no. O sea, el resto de cajas que tengo guardadas deben de ser de las normales. Entonces tengo todavía que juntar más cajas para hacer otro vídeo en el que abra otras quince cajas. A ver si me sale el Wiston. Sí que os voy a enseñar que me he acordado que he dicho que os iba a enseñar el... No abras más, Yugo. El aspecto legendario que me salió la otra vez de Torf. Tenemos aquí Torf. Aspecto... Bueno, sí, lo llevo ya equipado. Es que... Mirad, por favor, qué chulada. La torreta también cuando la construyes es una torreta así como muy heavy con las llamas así todo en negro y las llamas así rojo brillante en fuego. Me encanta. Y este es el aspecto legendario que me salió. El cinturón tiene aquí... No sé si es como una especie de lobo o de jaguar o de guepardo o de oso. No sé, es una cabeza muy chulo. Está muy chulo el aspecto, ¿vale? Lástima que sea un héroe que no se utiliza mucho. Lógicamente no se ve mucho en el juego. Yo tampoco lo juego apenas. Pero bueno, en alguna partida rápida sí que se puede coger y está muy chulo. O sea, es motero total, heavy total. Y me encanta, me encanta el aspecto. Así que nada chicos, voy a despedir el vídeo. Os voy a enseñar un aspecto que me he olvidado. Me acabo de acordar ahora antes de terminar el vídeo. Invierno, May, morable. Tampoco me importaría que me toque esta skin porque me parece muy graciosa. Así que lleva como el traje de Santa Claus o de Papá Noel con unos pedazos de botas alucinantes. Y luego lleva aquí el frasquito con... Imagina el robot que tira, ¿no? Para utilizar la ulti. Y está bastante chulo, ¿vale? No es que sea así súper flipante. Pero bueno, es un traje de temática de invierno de Papá Noel y está bastante chulo. No me importaría que me tocase también en el próximo vídeo. Y nada chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. No ha estado mal, no ha estado mal. Me ha tocado algún épico. Me han tocado bastante épicos. Me ha tocado algún legendario. Me ha tocado la de Magritte. Yo creo que ha estado bien. A ver si en la próxima podemos sacar a Winston. Y si no, pues antes de que acabe la temporada tengo que comprarlo. Voy a comprar de cabeza ese traje del Yeti porque es que me tiene loco. Y si no me toca lo de Zarya y de los regalos, pues nada, lástima. Tendré que prescindir de ello. Pero voy a por el traje de Winston. Si os ha gustado no olvides dejar vuestro like. Suscribiros en ese primer vídeo que veis en mi canal. Bueno, intentaré traer más cositas de Overwatch cuando pueda. Como ya he dicho, estoy bastante ocupado con el canal principal. Tengo que retomar la serie de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya lo sé chicos que la tengo muy parada. Que seguramente cuando la retome, pues a lo mejor está a punto de salir de Dragon Ball Xenoverse 3. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, intentaré hacer, puede ser como ya dije en el Twitter, algún directo para avanzar bastantes capítulos del tirón. Y nada chicos, cualquier cosita que me queráis decir, lo podéis hacer como siempre aquí abajo en comentarios. Y si no, pues seguirme en mi Twitter que es arroba yugo games con tres y griegas. ¿Vale? Y me podéis también escribir cualquier cosita. Y nada, ya dicho todo esto me voy a despedir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!